Y miren esto, cuando transportaba a un extranjero, un taxista fue víctima de asalto. Los delincuentes lo golpearon en el rostro mientras le hurtaban las pertenencias a quien por primera vez visitaba la ciudad de Cali. Hace 20 años, Juan Carlos Jiménez sobrevivió a un atraco ocurrido en las calles de Cali y en esa oportunidad recibió cinco disparos de arma de juego. Este fin de semana de nuevo, este taxista fue víctima de los asaltantes. Esta vez, transportaba a un extranjero que acababa de llegar a Cali cuando fue abordado por los delincuentes. Una moto por la derecha y otra moto por la izquierda con cuatro sujetos y cuatro pistolas. Lo primero que le dicen a los señores, pase el reloj y el celular. Antes de eso ya me habían pegado el cachazo, ya me habían roto el labio. Golpeado y aturdido, le tocó ver cómo los atracadores despojaban de sus pertenencias al pasajero. A él le pusieron los dos revólveres, las dos pistolas en la cabeza y decían pase el reloj y el celular. Y él se le quitó el reloj y se los pasó. Él asegura que elaborar de noche ya se ha convertido en una odisea para los taxistas. Estamos solos en la vía, solos. Uno camina 10, 8 kilómetros y no ve un policía ni para remedio. Para la muestra un botón, aquí vamos y ¿a dónde hay un policía? Hace cinco días un taxista fue gravemente herido después de recoger a un hombre que acababa de salir de prisión y falleció después de ser atacado por sicarios motorizados.